Hola Aspaltanos, en este vídeo os vamos a explicar cómo capturar Pokémon Shiny, varios colores, con el Pokeradar que os lo dan, al pasaros la diga Pokémon, os lo dan, habláis con el profesor, que es decir, despertad con el profesor, ir a Ciudad Batik y todo, vais a la primera planta del laboratorio del profesor en Ciudad Luminaria, y un chaval os da el Pokeradar, a ver, para esto necesitaréis el Pokeradar, obviamente, y donde están donde los tengo, muchos repelentes, muchos, 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 yo os recomiendo super repelentes porque os ahorraréis dinero, y para la diferencia de pasos, pues bien, ¿ves? Yo tengo 55 ahora mismo, y necesitamos una zona muy extensa de hierba alta, de flores o de lo que sea, y una es esta que está en la ruta, no me sé el nombre, ruta 5, ¿ves? Ruta 5, pues aquí se supone que tiene, aquí hay mucha hierba, ¿ves? Aquí, aquí detrás también, mucha, pero bueno, vamos a este cuadro que tiene más, usamos ya el repelente. Y nos metemos en la hierba, el Pokeradar tiene un área de 9 por 9, pero bueno, eso no lo vamos a mirar, usamos, lo podéis asignar para ir más rápido, lo usamos. Y tenemos que buscar una hierba que se mueva muy fuerte, a ver, si se mueve un poquito es porque es uno normal, si se mueve mucho, 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 es porque es uno raro o el que estamos buscando, y si no se mueve no hay nada, y si se mueve con brillantes es porque hemos encontrado al variocolor. Así que me ha salido aquí uno, dos detrás, pero tiene que haber una diferencia de cuatro pasos, si no hay cuatro pasos no podemos ir a hierba porque se nos romperá la cadena. Así que vamos a recargarlo, vamos a recargar el Pokeradar. A ver, es que no me quiero usar con ninguna planta, pero... Vale, más o menos. Vamos a usarlo aquí. Nada, recargamos otra vez porque no me ha salido... Sí, me habrá salido alguna pero estaba muy lejos, entonces paso. Son 50 pasos los que hay que recargar, ¿eh? ¿Veis? Mira, aquí me ha salido un, dos, tres, cuatro pasos. Pues cuatro pasos como mínimo, ¿vale? Y a partir de ahí pues ya podéis... Me ha salido un Pacham y yo no quiero un Pacham Shini, así que vamos a irnos... Vamos a ir. Para que siga la cadena tenéis que matarlo y capturarlo. Yo voy a huir porque no lo quiero, Bana. Yo quiero un esquiva. Así que volvemos a recargar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se había movido muchísimo en esa zona. Siempre tenéis que ir a las hierbas en las que se mueve mucho, mucho, mucho. Un plus. Pues no lo quiero. Plasula, no lo quiero, no lo quiero. ¡Huimos! Yo quiero un esquivo, esquivo, sal. Pues nada, recargamos otra vez. Por eso es necesario los repelentes, para que nos crucéis con otros Pokémon que nos han oído. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tampoco es recomendable que cojáis una hierba que esté en dos juntas, ¿vale? Aquí está. Pues ahora, a partir de aquí, empezamos a matar, todo el rato, a capturar al esquivo. Tener un, esto con, un poco, con muchos PPs, con muchos ataques y tal, con muchos PPs, para, y de mucho nivel para matarlo de un golpe y así no perder mucho tiempo. Ahora se moverá solo el Pokémon, porque se habrá recargado ya. Aquí hay una, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Son siete pasos, pero son más de cuatro. Tampoco os paséis mucho, ocho pasos, baja la, baja la posibilidad, es decir, se aumenta la posibilidad de que se rompa la cadena. ¿Vale? Así que cuidado. Y seguimos matando. Así que ahora todo esto lo voy a poner acá más rápido, pero recordad, siempre cuatro pasos como mínimo, y iros a las hierbas que se muevan mucho. Un, dos, tres, cuatro. Si la hierba no se mueve mucho o no sale mucha hierba, lo que sea, nada, pum, 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 muchos pasos, 50 y recargáis y volvéis a hacerlo y así. ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a intentar capturarlo. Y le vamos a lanzar un ultra ball. Y le vamos a lanzar un ultra ball, que este es mío, sí o sí. ¡Ay, qué ilusión, un esquido shimito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a contar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!